Cada vez más es un honor practicar el periodismo en la Argentina. Yo que no soy periodista, que no estudié en ninguna escuela de periodismo, me siento muy honrado cuando alguien me dice el periodista moca. Y yo primero le aclaro, yo no soy periodista, pero me da una especie de satisfacción íntima que me pongan en un lugar que es el de una profesión de muchísima responsabilidad, de muchísima importancia cuando se la practica lealmente y cuando se la practica profesionalmente. Y yo agrego desde mi perspectiva, cuando se ejerce periodismo de un modo políticamente responsable, cuando se sabe que lo que se dice, sobre todo desde ciertos medios que tienen una enorme influencia, hay que sentirse responsable. Incluso nosotros, que obviamente no tenemos la trascendencia de los grandes medios de comunicación, a mí me gusta poder hacerme responsable de lo que digo y poder estar en condiciones de enfrentar a alguien que dice vos dijiste esto y yo quiero discutirte eso, y a mí me parece que ese es un lugar desde donde hay que colocarse, el lugar de la, como diría nuestro entrañable Néstor, en el lugar de la verdad relativa. Y nosotros vamos a decir dos o tres cosas sobre algunos centros de atención que se han ido creando. El primero es que venimos de un domingo de internas, entonces lo primero que yo quiero hacer es saludar a los ganadores, felicitar a los ganadores y unas palabras de consuelo para el tendal de gente que quedó afuera, porque las internas tienen las características de que son mucho menos los que entran que los que no entran. Y los que no entran durante algunas horas y acaso algunos días están bajo el efecto neurótico del mal trago y a veces se les escapan cosas horribles sobre compañeros de militancia, simplemente porque perdieron. Y generalmente uno cuando pierde tiene siempre muy abundantes los argumentos por lo cual perdimos, digamos. En general perdemos porque somos buenos, perdemos porque somos leales, perdemos porque no hacemos trampas, perdemos porque somos fieles al partido, a la política, a los grandes ideales, nunca perdemos porque el otro juega mejor. Es parecido al periodismo deportivo, algunos análisis de las internas, ¿no? Nunca perdemos porque el otro juega bien. Ahora, si el otro llegó es porque hizo mejor política. Entonces, si yo creo que tengo horizontes y objetivos mejores que el que me ganó, lo que tengo que aprender es a ganarle. No tengo que estar llorando por los rincones durante muchos días porque ganó el otro. A mí me produce mucha satisfacción que haya internas, internas, internas y que haya primarias abiertas y que haya elecciones, porque la verdad yo hasta el año 83 había votado una sola vez en mi vida, ¿no? Y en el año 83 yo tenía ya 31 años, pero en el año 83 voté por segunda vez en mi vida. Y que ahora, por ahí, como dicen algunos, se abusa, hay demasiadas elecciones en el año. Bueno, mejor que haya muchas elecciones en el año, muchachos. Lo que tiene que tratar es de hacer políticas que junten a la gente y ganarlas, en lugar de quejarse porque hay tantas elecciones. Y bueno, y a propósito de este asunto de que hay muchas elecciones, un día X, en una situación X, caí, no en la escuela pública, sino en Radio Mitre. Y escuché a Leuco con otro cordobés, que descubro que es cordobés por las razones obvias que un porteño se da cuenta que está escuchando a un cordobés. Entonces, y Leuco, que también es cordobés y aparte, por momentos parece que sobreactuara su cordobesidad, estaban hablando de un tema que hasta ese momento yo no lo había puesto en ningún lugar de mi atención. Era 4.700 millones de pesos para que hagamos una encuesta. Es una encuesta cara. ¿Por qué la encuesta no la pagan los partidos políticos, los candidatos? Yo digo, qué raro esto, ¿no? Pero con un énfasis y un entusiasmo que parecía que estaban hablando del ser o no ser de la vida argentina. Yo digo, qué raro, ¿no? Claro, yo de casualidad asistí a un acta de nacimiento de una campañita. De una de las campanitas que el matrismo pone en acción periódicamente, que duran entre 2 y 5 días, ¿no? Entre 2 y 5 días. Yo siempre vuelvo sobre esto, por ahí aburro un poco, pero quiero subrayarlo esto. ¿Quién se acuerda hoy de los precios esenciales? Hay una discusión hoy en los supermercados, en los negocios, los precios esenciales, sí, los precios esenciales. Nadie se acuerda de los precios esenciales, porque además no tuvieron ninguna encarnadura en la realidad. Después vinieron los 10 puntos de acuerdo programático. Y hay, a ver, Moca, ¿qué opina de los 10 puntos? Nada opino de los 10 puntos programáticos. Nada opino. Dos meses antes de las elecciones no hay acuerdos amplios sobre 10 puntos programáticos, que casualmente coinciden 100% con la política de un gobierno desgastado en pleno proceso de derrumbe. ¿Cuánto duraron los 10 puntos programáticos? 72 horas, 48 horas, no me acuerdo bien, porque tampoco es tan así que en un momento deja de existir. Se va filtrando, se va desapareciendo de a poco, digamos, el tema. Y después pasaron otros, que ahora, bueno, después vino Pichetto, después vino el tema Pichetto, que es el acontecimiento, como se sabe, es el acontecimiento político más importante del siglo XXI, la aparición, la irrupción de Pichetto en la política. Después de las internas, del resultado de las internas, del resultado de las elecciones provinciales, después que Pichetto ya era candidato a vicepresidente, el resultado de las internas del propio Cambiemos y de los acontecimientos políticos, a Pichetto, como se dice futbolísticamente, se lo tragó el partido. ¿Dónde está Pichetto? No la agarra, no toca una Pichetto. No tiene ningún lugar propio en la política argentina. O sea, los analistas políticos de los grandes medios tratan de darle una centralidad de la que el hombre es absolutamente ajeno. Y ahora tenemos el nuevo hit. Bueno, lo de Pichetto duró tres o cuatro días, incluso produjo el milagro de que los mercados se alinearan, de que bajara el riesgo país. Después subió, pero en esas 48 horas bajó el riesgo país, entonces todo eso se debía al fenómeno Pichetto. Y ahora, ¿de qué estamos hablando? De las primarias abiertas. ¿Primarias abiertas sí o primarias abiertas no? Es el gran convocante del debate político e ideológico de la Argentina. Por supuesto que el 98% de la población se abstiene absolutamente de darle ninguna importancia a esa discusión. Es una discusión que además no tiene anclaje en ninguna realidad política, porque para cambiar un aspecto del régimen electoral, en cualquier año que sea, no solo en el año electoral, que además tiene otros problemas, tiene otras prescripciones constitucionales que lo impiden. Es inconstitucional una discusión sobre las primarias abiertas. Pero además, suponiendo que no fuera anticonstitucional y que tuviera que lograr una mayoría en ambas cámaras, son mayorías especiales, porque el régimen electoral no se somete a la simple mayoría de votos. Son mayorías especiales en ambas cámaras. Todo el mundo sabe que eso es absolutamente imposible. Y cuando uno pregunta, cuando algún periodista le pregunta a los macristas y especialmente a los radicales, que siempre tienen esa picardía para proponer algo, para adivinar lo que quiere Macri y anticiparse a Macri en hablar de lo que Macri quiere que se hable, digamos, en este caso Cornejo. ¿Qué están tratando de...? No, queremos sentar posición. Es muy extraño, ¿no? A dos meses de las elecciones que se dediquen a sentar posición sobre las primarias abiertas que existen, si mi memoria no me falla, del año 2009 o 2010. En esa época, creo que fue el 2010 la ley que puso las primarias abiertas. Después de nueve años de funcionamiento de las internas, de las primarias abiertas, una parte de esa etapa fue además la que permitió que Macri ganara la elección nacional. Nueve años después, se dan cuenta que quieren sentar posición en contra de las primarias abiertas porque las primarias abiertas son un gasto, se gastan más de 4.000 millones de pesos y no hace falta ser primarias abiertas. Está muy claro, está muy claro que esto puede ser mirado solamente desde dos perspectivas. Una perspectiva, la idea de tocar la tecla de la antipolítica, hablarle a la gente menos politizada, a la gente más indiferente, a la gente que normalmente se enoja más con la política que con los políticos y tratar de cooptarlos diciendo, miren, los kirchneristas quieren primarias abiertas, ¿saben por qué? Porque es la plata de los políticos y los políticos les gusta ganar plata porque cuando hacen primaria abierta una parte se la quedan ellos. Entonces todo eso es ruido, 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 ruido. Y lo que no es ruido, lo que es carne en esta propuesta, es el miedo. Es el miedo que empieza a esbozarse para ellos en las encuestas, en unas encuestas que van mostrando lo que todos preveíamos que iban a mostrar, que es una consolidación de la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Entonces, por supuesto que el miedo no son las primarias abiertas, sino que es octubre. Pero hay una dinámica de las cosas que yo creo que hay que subrayar, sin dejar de decir que es ruido puro, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es ruido antipolítico puro. Pero además hay un cálculo que es primarias abiertas con un mal resultado del gobierno y un buen resultado de la fórmula Fernández-Fernández, eso en agosto es directamente influyente, influye de modo bastante directo, queda bastante conectado con el clima político y con el clima económico de los meses que van justamente entre agosto y octubre. Es decir, una eventualidad, no estoy dando nada por cierto y por definitivo, por una eventualidad en la cual la diferencia entre Alberto y Macri sea ronde el 10%, significa ruidos en los mercados, significa peligros de corridas cambiarias, tensiones económicas, y lo que se está sosteniendo con alfileres, lo que está prendido de alfileres, que es lo único que... el tema exclusivo, si uno prende la televisión y de casualidad encuentra a un macrista defendiendo la política del gobierno, lo único que va a decir es que el dólar hace como un mes que está estable, es la única conquista, cae, cierran las empresas, cierran los negocios, los kioscos, se clausuran planes científico-técnicos, crece la desocupación, la desocupación ya es más de dos, superó los dos dígitos, crece la inflación, la leche está a 100 pesos, pero el dólar está siempre igual a sí mismo, siempre igual a sí mismo teniendo en cuenta que cuando ganaron la elección, el dólar estaba a menos de 10 pesos, la unidad, y ahora está, no sé cuándo habrá cerrado hoy, pero está a 43, 44 pesos, es decir, es un éxito muy relativo, que en tres años y medio de gobierno el dólar se haya multiplicado por 3,5 en su valor, y que la inflación batió todos los récords desde el año 1991, cuando fue la convertibilidad de cabalos. Esto está trayendo olor a viejo, olor a fin de ciclo, y entonces obviamente cuanto más se pueda estirar, y más tiempo puedan lograr para ver si encuentran algún tipo de estrategia que contenga el derrame que está ocurriendo, el adebacle que está ocurriendo con el gobierno, todo lo que sirva para hacer ruido y evitar el pronunciamiento electoral de la gente, se usa. Por supuesto, esto no lleva a ningún lado, y la verdad es que yo hago la siguiente apuesta. Si el miércoles que viene, cuando empezamos este programa, todavía hay algunos de los compañeros que participan, o los oyentes, o quien sea, dice, tenés que hablar, porque está muy fuerte el tema de las primarias abiertas. Yo prometo hablar, pero la verdad es que les apuesto lo que ustedes quieran a que ya no va a estar, que no dura hasta el miércoles que viene, que va a haber otras cosas, seguramente algún caso de corrupción, seguramente alguna cosa que aparezca en la tapa de los diarios. Quiero decir, ya que hablé del tema de la corrupción, que tengo una noticia, que tengo que confirmarla, que no me gusta hacer aspavientos sobre cosas sobre las que no he tenido tiempo de investigar, porque me enteré hace poco rato, pero sucede lo siguiente, quiero explicarlo en su esencia, porque además de alguna manera me involucra. Allá en el fin del año 2015 apareció, si ustedes lo quieren buscar, lo quieren googlear, pongan Diego Birx 678, ANSES, y después pongan escándalo, corrupción, todas las palabras malas del régimen discursivo de los grupos económicos. Van a encontrar todos los detalles, Diego Birx y el ANSES hicieron no sé qué trato, entonces Guita Negra, Guita que... Se robaron todo, digamos, se robaron todo, y los tres numeritos, 678, en la primera plana, en la primera plana de los diarios y en la primera, en el centro, digamos, de la información. No era un productor televisivo y un organismo público, sino que era el programa al que había que destruir y había que borrar de la escena. Esta mañana, hablando con mi gran amigo Diego Birx, con mi excelente amigo, mi querido amigo Diego Birx, me comentó un pequeño dato, que el juez Torres, el juez ocupado que estuvo en el tratamiento de su causa, falló en términos de inexistencia del delito. No falló en términos de... No se pudieron probar los supuestos de la acusación. El caso que impulsó, nada menos que Laura Alonso, fracasó estrepitosamente, sin dejar ninguna huella. Y lo que es más trágico todavía, yo los desafío a que busquen, a que googleen esa noticia, que pongan estas tres o cuatro palabras que yo acabo de decir al principio y no van a encontrar ni una sola palabra sobre el fallo que absuelve a Diego Birx por inexistencia del delito. Y van a encontrar, en cambio, toda la retaíla de cosas que se vienen diciendo en los últimos años de Birx, de 678, del ANSES y de todo lo demás. Con esto no estoy inventando nada ni descubriendo nada, pero estoy diciendo algo que ya a esta altura nuestra audiencia tiene muy claro, pero que no viene nunca mal recordarlo. Hay que darle vuelta la cara a ese tipo de juegos, porque ahora viene eso. Ahora viene que los comunicadores que estamos comprometidos con la fórmula Fernández-Fernández, nos encontraron... No sé, no importa, ponganle ustedes la carátula del delito, pero algún delito nos van a encontrar. Alguna declaración que hemos hecho hace cinco o seis años de la que ni nosotros nos acordamos, que puede ser cierta o incluso puede ser invento de ellos mismos o manipulación de la interpretación de algo que hayamos dicho, porque nos van a tirar con todo. Y ojalá, ojalá, Dios quiera, que lo que nos tiren sean fake news nada más. Que todo se mantenga en el orden de la mentira hipócrita y manipuladora y que no intervengan con otro tipo de acciones y de herramientas. Como la que de hecho ya intervinieron, porque vamos a entrar a un proceso electoral con presos políticos. Argentina entra a un proceso electoral con presos políticos. En primer lugar, con Milagro Sala, pero también con Amado Boudou, con Julio De Vido, con Luis De Lía, y con muchos otros presos políticos, empresarios y exfuncionarios, y que están presos exclusiva y excluyentemente porque no han querido denunciar cuando tuvieron la oportunidad, cuando los pusieron en las condiciones que los pusieron para que hablen y denuncien a Néstor y a Cristina Kirchner, han decidido tener una actitud digna. Entonces, entramos de una mala forma a un proceso electoral, pero desde ahí hay que establecer una línea defensiva en el sentido de que más allá de ahí no puedan ir, de que no puedan seguir envenenando el aire, de que no puedan seguir propalando mentiras, y sobre todo hay que establecer un gran diálogo, un gran precontrato social, el contrato social de la conversación serena, de la conversación seria, para hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de laburo, nuestros compañeros de estudio, para utilizar la rabia, la decepción, la distancia que este modelo económico criminal que está poniendo en acción el macrismo, para emplear esa fuerza, en borrar la imagen mentirosa del mundo que han ido tejiendo en estos años y construir una imagen verdadera, que no es la imagen de los buenos y los malos, que no es la imagen de la añoranza en tiempos mágicamente mejores de Néstor y de Cristina. Es la verdad, es la comparación, como una vez dijo Cristina, en cómo vivíamos en diciembre de 2015, y cómo vivimos hoy, cómo vivían los obreros, los empleados, incluso los que ya estaban desocupados, los estudiantes, los profesores universitarios, los científicos, los técnicos, los chacareros, toda la gente que ha sido engañada por esta promesa de revolución de la alegría y que hoy ven con preocupación, con dolor, cómo han ido por los derechos de todos. Entonces, la editorial se la dedicamos a los ganadores de las internas del domingo pasado, muy particularmente a los perdedores, en un sentido de solidaridad y de comprensión, para los que no creen en los pajaritos de color que periódicamente ponen en acción el gobierno y para los que sí creen que se puede vivir mejor y que el voto de los argentinos y argentinas puede abrirle paso en las dos etapas que faltan, la tercera habrá que ver si hay, en las dos etapas de voto que faltan, ordenar con el voto soberano un país que ha sido desordenado y brutalizado por un grupo de inescrupulosos empresarios que han entregado la soberanía y que han entregado los avances del pueblo argentino en aras de un proyecto de achicamiento y de enriquecimiento brutal de pocos personajes del mundo empresario. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!